Me han chismeado, me han chismeado que hay regalos de Minecraft Venimos acá a Bedrock Podré acceder al regalo del día 1, sí puedo acceder Yo pensaba que se evaporaba, pero sí, sí puedo acceder Entonces se ve tal que así, con animación Y ahí hay unos arbolitos, se ve curioso, está bonito Vamos a ver, regalo del día 2, gratis Bueno, es un sombrerito medio raro con crafteos en la cabeza Pero está curioso para bromear alguna vez Vamos a ver, regalo del día 3 Una cabecita, pero del portal a lenta Y conforme avancen los días nos van a dar más regalitos 15 regalitos, no está mal, está interesante